El dictamen online El dictamen online Agradecemos su visita, el dictamen presenta su resumen informativo con los hechos más relevantes ocurridos hasta el momento. Autoridades del Centro INA Veracruz analizan que los vestigios encontrados durante las obras cercanas al Baluarte de Santiago podrían ser exhibidos en la fortaleza de San Juan de Ulua, ya que se trata de artículos con valor histórico y de hecho están siendo valorados para determinar su estado y los esquemas para su recuperación por los expertos. En la ciudad de Veracruz existen más de 960 fugas de agua tanto potable como negras. Reconoció Ramón Coquil, alcalde porteño, quien expresó este número de fugas es grande y problemático por los riesgos y afectaciones que conlleva la ciudadanía, además del desperdicio de agua y los hundimientos que se generan. El vicepresidente de pequeñas y medianas empresas de la Concanaco, Erick Suárez Márquez, lamentó que algunos estados del país, entre ellos Veracruz, no se sumaron al adelanto proporcional del pago de Aguinaldo para que los trabajadores cuenten con recursos para adquirir productos y servicios durante el programa anual del Buen Fin 2015, el cual se desarrollará del 13 al 16 de este mes. Habrá descuentos de hasta el 70% en el programa del Buen Fin al adelantarse en las fechas mencionadas del 13 al 16 de noviembre en la conurbación Veracruz-Boca del Río, así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Belgio Amaya Rizzo. Presentarle a todos en la quinta edición del programa del Buen Fin. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México ha sido designado un año más ser el coordinador general a nivel nacional de este programa del Buen Fin. Este jueves, acompañado de su comité de campaña, amigos y simpatizantes, el Gusano Roja se presentó a las oficinas del comité de carnaval para realizar el primer depósito de 100 mil votos que le han otorgado sus patrocinadores y la ciudadanía mediante los voteos que viene realizando desde la semana anterior. Con la finalidad de exigir la creación de un programa que apoya a los pequeños productores que cuentan con tierras menores a las 10 hectáreas, el secretario general de la Central Campesina Cardenista en Veracruz, Moisés Reyes Fausto, informó que el próximo 9 de noviembre realizarán una mega movilización en la Ciudad de México. Con gran entusiasmo, damas voluntarias del CRIBER inauguraron el tradicional pasar navideño del Centro de Rehabilitación Integral de Veracruz, en el cual podrán adquirir artículos alusivos a los festejos decembrinos. Además de manualidades, el evento se estará desarrollando en conocido hotel del municipio de Boca del Río. El expresidente Vicente Fox aseguró que la legalización del uso lúdico de la marihuana en el país establece una obligación del Ejecutivo de cumplir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que solo cuatro tengan el derecho y no así el resto de los mexicanos parece discriminatorio, señaló, el gobierno está obligado a pensar en que el paradigma se va a cambiar próximamente, reiteró. El presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Miguel Ángel Gadiola, renunció a su cargo una semana después de haber dado a conocer que el organismo paramunicipal que encabeza lanzaría la campaña Tijuana Coqueta, la cual promovería el turismo sexual en esta frontera. La caída de un avión de carga en la capital de Sudán del Sur, Yuba, causó la muerte de al menos 40 personas en la segunda catástrofe aérea en menos de una semana, tras la ocurrida el pasado sábado en la península egipcia del Sinaí. La rama egipcia del Estado Islámico, Wilayat Sina, se ha atribuido la responsabilidad. Las fotografías de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que portan los padres de familia para demandar su presentación con vida desde hace más de un año, fueron incluidas en el video con el que se abrió la sesión sobre educación, violencia y conflicto armado ante más de 2.000 especialistas de educación, autoridades y profesores de 150 países. El Senado mexicano aprobó este miércoles la modificación del Convenio sobre el Transporte Aéreo entre México y Cuba, esto con el fin de ampliar el número de aerolíneas y vuelos contemplados en el acuerdo suscrito en 1991. El delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, fue imputado y puesto bajo control judicial por la supuesta implicación en el chantaje de Mathieu Balbuena con un video sexual. Complicidad en intento de chantaje y participación en una asociación de malhechores para preparar un delito que puede ser castigado con al menos cinco años de cárcel. El concierto que ofreció la banda a las víctimas del Doctor Cerebro el pasado fin de semana en el Teatro Blanquita podría convertirse en el último espectáculo que se llevó a cabo en el recinto. Esto a raíz de que General Música y Showtime, empresas que manejaban el inmueble, dejaron de operarlo. Incluso se habla de una posible demolición. Robots acopleados al cuerpo y que usan señales del usuario para anticipar sus intenciones, acuáticos, voladores o como prótesis que procesan impulsos cerebrales para convertirlos en acciones, son algunos de los productos que se presentan en el Día de la Industria Robótica de Suiza. Eso ha sido todo por hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de www.eldictaben.mx ¡Gracias!